Buenas tardes, mi nombre es Fanny, y yo les contaré un poco sobre nuestra empresa y el proyecto que queremos realizar. Iniciemos nuestro recorrido. Ecolube, es una empresa colombiana, constituida en el año 2001. Como una sociedad anónima, para el año 2008 la empresa se transforma, en una sociedad por acciones simplificada, la empresa se dedica, a la fabricación y distribución de lubricantes, para aplicación automotriz, maquinaria agrícola e industrial. Nuestra misión, es lograr la satisfacción plena de las necesidades de los clientes. Desarrollando una empresa líder en Colombia, mediante la elaboración de productos que cumplan, con los más altos estándares en tecnología, calidad y servicio, siendo marco de referencia en el sector de lubricantes. Nuestra visión, es proyectarnos como una de las mejores empresas de lubricantes del país, reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad, servicio, tecnología de última generación, y de diversidad de producto, buscando dejar en alto la industria colombiana. Para ello contaremos con la mejor estructura organizacional. El objetivo de nuestro proyecto es cambiar la imagen y presentación de nuestros productos. Para generar una mayor captación de clientes y un aumento de las ventas, a continuación les presentaremos las proyecciones financieras.